Bueno, 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 eh... SK Telecom que tiene una setup, cuando eres más habilidoso que el rival, básicamente de ensueño, ¿no? Cuando sabes que eres mejor, los campeones que tiene SK Telecom para mí son, vamos, definen prácticamente las partidas y en medio yo veo un gran problema, Cabra decía, ojalá tengamos a Kali en manos de Faker, todavía no está definido, quedan 15 segundos pero yo creo que ahora mismo Faker viene muy enfadado después de lo que pasó ayer, después de lo que le hizo Ruki y lo va a pagar pues con el otro, ¿no? Con el chavalín que de repente es muy enfadado y alguien mira a jugar contigo y dices, bueno, ¿a qué te vas a llevar, bro? Pero bueno, no sería loco verlo aparecer, lo he visto aparecer en drafts más raros mientras que Smithy gusta muchísimo más de campear para Doublelift y Jensen y precisamente aquí se viene ya a cambiar el matchup, Barbe Está llegando Jarvan que va a hacer la jugada nivel 2, bastante risky normalmente, Cordia y J que está ahí un poco ahí vacilando van a por Mata, se tira encima con el combo, quiere acabar con su vida pero mientras le tira el prender a Doublelift quieren acabar con la vida de Mata y Teddy que está en problemas, está llegando Kali muy, muy rápido se tira encima de Smithy, primero con el salvaguarda, luego quiere acabar también con la vida de Smithy se plasea encima de Doublelift, Cordia y J que está muy tocado, todavía dispone del flash pero no quiere gastarlo Teddy que le quiere castigar, le sigue castigando, se mete bajo torre y plasea, está completamente loco y ambos junglas en la parte inferior, bueno, Creed empezaba por arriba y Smithy por abajo Se vuelven loquísimos, bajo torre podría venirse otro dive, Barbe Claro, ahora no va a estar abajo Smithy, así que le pueden debear muy, muy fácil Tankets que está llegando, Doublelift que no tiene ni el curar ni nada, Cordia y J que se acerca peligrosamente a ver si le salva, no se lo puede comer, de hecho no lo tenía ni subido porque es nivel 1 llegaba un lenguetazo, le debean muy, muy fácil y ahora mismo Doublelift súper denegado después del teleport Es que está en una situación ahora muy pero que muy complicada porque evidentemente no tiene teleport se está estampando toda la oleada en la torreta, todos estos minions los va a perder evidentemente también la experiencia, si son capaces de recuperar como decimos al menos esta parte del mapa Madre mía, menudas mecánicas que tiene este señor y ahora a Smithy le castiga El shutdown es para Inback, perfecto para el equipo de Team Liquid, eso sí, Smithy que era ya un poco idíntico el acabar salvándose, no me esperaba para nada que llegase una patada tan rápida pero es que este señor, te digo, para mí, el mejor Lee Sin que he visto en mucho tiempo Es que aparte, si esperas, si hubieses guardado tu pick de jungla, lo que pasa es que no querían enseñar a DC tan pronto supongo que no querían mostrar el Varus así tan early, pero si luego el otro, o sea, si hubieses podido ir a la segunda ronda de Vans sin que hubiese piqueado jungla SKT, ahí podías haber baneado el Lee Sin y librarte de estos problemas pero es que yo creo que ya está claro que para mí, para mí, para mí Glide es dos junglas diferentes, tío cuando juega Lee Sin, es que es un monstruo, es que, ¿qué haces contra este señor? Tiene unas patadas o sea, el espíritu de Insec redivivo en este jugador coreano, da gusto verlo ejecutar Lee Sin y ahora la poden de SKT, claro, que está en una situación muy incómoda Dios mío, se viene el teleport Cuidado que viene, que viene el bicho, viene el teleport, viene Galio, viene todo el mundo hay una fiesta y es domingo por la mañana, ¿qué está pasando? quieren acabar con la vida de Core, JJ está muy tocado ya y efectivamente se lo lleva a Faker probablemente la peor, ¿qué está haciendo? y casi se muere Khan por la ulti de Doublelift, si no me equivoco para esas jugadas nuevamente y Rasmithi, se tira encima con el cataclismo, le quiere matar a Khan se cura muchísimo, se puede ser desgracia se tira a Lissi, se la lleva sobre Cliff al menos es una kill con los cañonazos de Gunplan que lástima, que bien lo ha hecho, y como se cura, como se cura como me duele ver eso, si las que engañas o es y además otra vez más que el equipo de Team Liquid tiene que invertir la definitiva de Impact en una jugada que le sale por un intercambio equivalente lo quiere matar, quiere matar a Impact, se tira encima de él, no puede acabar con el peta o si se tira encima de él, pero Impact tiene las naranjas, todavía disponía del destello bueno Impact es bueno con Gunplan, se tienen muy bien medidas los límites pero esto que es como la clave casi del early game de Team Liquid lo ha conseguido anular muy muy bien el equipo de Sekaté, si no puedes hacer nada con esas andanadas de cañones todo ha hecho una salvajada Olaf también es muy bueno, cuidado aquí se está emplaseando y de hecho Dabeli tiene que emplasear pero muy difícil salvarle Corjeje que dice, yo no me plaseo ahí para salvarte, la verdad, lo siento y Tam Kench que no ha podido hacer absolutamente nada, va a sacar a su compañero, tira al ultimate no, se la corta Teddy con un solo golpe tiene que empezar a traerse en la pared, también llega el ultimate y se consiguen parar, así que no se va nadie de aquí no hay prisioneros, solo hay asesinatos para SK Telecom menos mal que es minuto 18 porque eso era llamarón van a intentar al menos limpiar aquí la oleada del equipo de Team Liquid para intentar ganar un pelín de tiempo pero ya estamos viendo la diferencia abismal que hay entre estos dos equipos cuidado aquí Smithy que te pueden cazar hay que utilizar ese combo de bandera para escapar pero se ha llevado un buen cariño aquí yo en casa estoy muy bien, si no me voy a jugar a esta liga secundaria tal que quizás a lo mejor, bueno, ya sabemos que son culturas muy centradas en la... bueno, se viene el dive aquí el dive sobre dos personas, Corjeje que se come a su compañero parece que puede estar en problemas pero los cañones son muy buenos se defiende bastante bien, el equipo de Team Liquid Corjeje que se viene bastante arriba cuidado que hay mucha gente, se tiene que plasear también Khan se tira, Smithy que mal hace el combo, le pueden tauntear de hecho el cataclismo llega y de suerte se mete Faker en medio, todo el mundo quiere acabar con la vida David Lippata que también está llegando se tira encima de todo el mundo, madre mía, les están destrozando Impa que tiene que salir por patas con la naranja Jensen que dice, bueno, tendré que pegar un poco pero no lo consigue, el barrilazo es muy bueno todo el mundo de SK Telecom bastante tocado después de la muerte de su support y parece que el top laner y el mid laner se quieren venir arriba pero Impa que está en problemas, no tienen las naranjas pero se acaban con la vida de Khan, Faker quiere acabar con la vida del mid laner se tira encima, le golpea con el Q9 no sé si querrá meterse el mid laner muy valiente, la verdad, americano bueno, americano, europeo, las dos cosas y ahora Jensen que se está defendiendo la lanza que le impacta, le sigue buscando Terry, esto es un poco peligroso para el mid laner de NA y tiene que irse corriendo llega Lissini y lo puede matar efectivamente, es un Ace Impostor más torreta para el equipo de SK Telecom 6.000 de oro, de diferencia ya qué desastre ay, y bueno, aquí este dive ya era un poco más instintivo y es que el momentum en el League of Legends es muy importante, o sea, si tú cada vez que haces un combo de Jarvan es una kill es una partida muy diferente a que cada vez que haces un combo de Jarvan, mueres o sea, porque claro si tú estás controlando el tempo de la partida ya sabes que cada combo, porque tu equipo va muy bien y que cada combo funciona, etc bueno, cuidado, porque Cliff, yo no sé si podría matar a Impa que esto ya es un poco calentada el top lane, que aguanta bastante la partida muy buena, pero vamos a ver para allá, amigo, que esto es que no se tira porque estaba llegando Tamkench pero, pero que, que bueno me arrepiento de haber dicho que creo que no lo mataba, eh porque, madre mía fuerza aquí a reaccionar a todo el equipo de Team Diquid a invertir esa travesía bisal ahora mismo ya SKT puede cerrar fácilmente esta partida con el doble dragón de montaña y una kalista que está en dos objetos y medio ese varón debería caer muy, muy rápido ya vemos que con las lanzas limpia estas oleadas que da gusto y Crid aquí que sigue dándole muchísima presión a Khan que tiene todo el control del split push aún le falta bastante a Impact para poder llegar a esa relevancia y bueno es que con la ventaja de oro que hay yo creo que se vaqueará Teddy y empezaremos a ver intentos de ese varón aquí Smithy varón no, no, ahora no me vengas como no, no, no me recordó como una frase de Rajoy cuando dices es lo que suele pasar con estos equipos que suelen ganar a otros es como ha hecho eso sí, no, es como bueno todos los equipos suelen ganar a otros no normalmente solo que sea uno de los perdón, perdón no, no, no me hizo gracia entiendo lo que quieres decir no, equipos muy dominantes equipos de la primera no, no fue cosa mía de que me lo imaginé porque realmente la frase tiene sentido son dos campeones cada uno de su región y es lo típico de que nadie te expone tus errores y luego llegas aquí gracias no sabes si funciona o no viene ahora Team Liquid buscando la zona del Nashor puede pillar Mata 2 con el Taunt y se lo lleva se lo lleva y luego llega con la ulti de Kalista vamos a ver lo que pasa porque la redención le quiere curar Mata que no se atreve a tirarse encima de Impa vamos a ver si lo consigue de hecho sé que tiene encima de Gamble pero el flash para intentar acabar con la vida de alguien es Jarvan porque no veía el nombre Rooted estaba en este caso Impa que quiere salir corriendo Faker que le ralentiza se tira sin ningún tipo de problema Clip vaya patada que quiere impactar sobre varios rivales y esta vez sí que se muere Shutdown Impa corre amigo corre piratilla los ninjas no son mejores que los piratas internet se equivoca se tira encima de Impa pero no lo consigue tiene que correr otro barrilazo más para salir por patas naranjitas para curarse y los problemas los tiene Doublelift que tiene que salir corriendo y como estoy echando de menos a Doublelift con un campeón un poco más móvil Faker que se quiere asegurar de que Impa muere y efectivamente lo consigue se van a llevar también la torre de medio nada esto ya está ahora muy muy sentenciado aquí para los líquidos que no tienen una forma fácil de defender este inhibidor que debería caer inmediato viene el dive Kank que deletea absolutamente a CoreGG parece que lo puede flanquear ahora Jensen lo pilla con el enraizar Kank que tiene que gastar el cronómetro llega Smithy pero al final consigue salir con el dash está muy muy seguro aquí el equipo de SK Telecom son muy pero que muy cómodos prácticamente a placer durante toda esta partida se está alargando simplemente porque así funciona el League of Legends pero es un mapa que yo creo que al minuto 12-13 casi casi estaba ya decantado partida sin fisuras prácticamente sin errores al menos no de bulto se tira también Klyde en medio de todo el mundo con la ayuda de Mata también con la ayuda de Faker y quiere acabar con la vida de estos Silly que te va a hacer daño pero lo consigue de hecho están acabando ahora mismo con la vida de Klyde que tiene Guardian Angel pero llega Teddy llega el big boss Faker que empieza a matar a todo el mundo mientras CoreGG tiene 17.343 lanzas y efectivamente las explota va a ser triple kill para Faker que destroza a todo el mundo junto con la ayuda de sus compañeros y esto ya debería ser la victoria para ese KTDK Klyde es un escándalo o sea lo de este chaval con Lee Sin o sea las team mira que es un campeón que realmente en teamfight o sea o eres realmente el mejor del mundo o es un campeón que es complicado sacarle partido pero es que mete Qs inverosímiles entre gente entre minions siempre sabe perfectamente cuando entrar cuando salir está todo el rato moviéndose es un campeón que ya sabemos que va decayendo según van pasando los minutos pero es que si lo juegas así es una amenaza es casi casi un carry más durante toda la partida y ese KTDK que se consolida en esta tercera posición con los ojos puestos en G2 buscando incluso pelear por la segunda Invictus Gaming quizás ya queda muy muy lejos tanto para los europeos como para los coreanos pero lo que es en esa segunda posición ahora mismo está todo abierto los americanos tristes cabizbajos Jack